¡Arriba, robando cámaras! ¡Vamos, viene! Scooby-Doo le dio la patita, mira a Natalia, no sabe nada. Señoras y señores, en este momento vamos a saber quién ganó en TelemundoPR.com. ¿Qué pasó, Gilmarín? Cuéntame. Que ya yo sé quién ganó. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque ella hizo un performance y todo aquí en vivo. ¿Tú crees? ¿Un performance? Ganó la chulería de Emma, la de ¡pum! Señoras y señores, ganó Emma con un 57% de muerte. ¡Vuelta felicidades! Muchas gracias, muchas gracias. Emma está bien, ella es bien humilde, por eso no quiere que los demás perritos se sientan mal. Pero ella está bien contenta. Muchas gracias, esto es para el Human Society en Guaynabo. Muy bien, gracias. Y entonces, Tatín, gracias por traer a Scooby-Doo. Siempre aquí está... Scooby-Doo está enamorado de Natalia, mira. Bravo, mira, mira. María, gracias a Tatín por traer a Scooby-Doo. ¡Ah, adentro, mira! ¡Scooby! ¡Uepa! Y entonces voy por aquí. Gil, gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme, se pasa súper bien y la rara pasó sensacional. Pero prometo enseñarle el mismo truco de Emma. Gracias. Y por aquí, Kiria. Kiria, gracias por estar con nosotros, mi amor. Gracias a ustedes por invitarme. Y, So, yo también voy a enseñarle unos truquitos a Broky. Fuerte el aplauso para todos nuestros artistas invitados. Y, señoras y señores, lo que todo Puerto Rico está esperando, ¡el regreso del grandote! Edgar, ¿estás listo? Tú eres el primer participante luego de que Finito haya perdido los 5.000 dólares. Y tú eres el primer participante de Finito. Y vamos a comenzar por 1.000 dólares en efectivo. Si sacas a Finito, tú te llevas los 1.000 dólares. ¿Estás listo, Edgar? Vamos listo. ¿De qué pueblo tú eres, papá? De San Juan. De San Juan. ¿Estás listo para sacar a Finito? Estamos listos para sacar a Finito. Que venga Finito, que venga Finito. Que venga Finito, bro. Bueno, señoras y señores, voy a chequear el piso. Quiero que esté todo correctamente. ¿El licenciado? Finito ahora con licenciado. Finito, por favor. ¿Licenciado? ¿Usted es licenciado de Finito? Sí, correcto. Estoy representando acá a Finito porque quiero que sea todo correcto como debe ser. Vamos a ver que esté el caballero en su lugar correcto. Finito, ¿está preparado? ¿Le hago una pregunta, licenciado? Si sacan a Finito por el lado, ¿lo pueden hacer? No, no. Eso es incorrecto. Si se meten dentro del cuadro a Finito, ¿lo pueden hacer? Eso es incorrecto. Ok. Si le dan dos vueltas a Finito como la última vez, ¿lo pueden hacer? No, señor. Eso es incorrecto. ¿Cómo es? ¿Cómo es ahora? Únicamente el caballero puede sacar a Finito por el frente. No puede estirar la soga por ningún lugar. Solamente por el frente. Por el frente. ¿Y si lo hace, qué pasa? Bueno, vamos a ver si el caballero tiene la fuerza suficiente para sacar a mi cliente. ¿Y si yo digo que sí, que se lo llevo los mil pesos? Vamos a ver. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Este licenciado es como bravo. Este licenciado es como bravo. Edgar, tú vas a tener la oportunidad por mil dólares en efectivo de alar a Finito. Ya sabes que es de frente. Tú lo alas de frente. Si sacas a Finito del cuadro los dos pies en 10 segundos, tú te llevas los mil dólares. Señoras y señores, Edgar, a tu posición. Llegó el grandote nuevamente por mil dólares. Edgar, sabes que es de frente. Ok. 10 segundos. Estamos listos, preparados, señoras y señores. Edgar, ¿de qué pueblo tú eres? San Juan. De San Juan. Edgar, mil dólares. Todo bien. Está todo correcto. Adelante. Voy contigo. ¿Qué le pasa al licenciado? Tiene actitud. Edgar, ¿estás listo? Finito. ¿Y tú? ¿Estás listo? Estamos listos. ¿Cómo te han dicho en la calle, Finito? Ya eres, ya eres una, un personality. Te quieres mucho ya. Pasándola bien, pasándola bien. Muy bien. Para que sepan, Finito es soltero. Así que todas las chicas. ¡Eje! Para que sepan, Finito es soltero. Así que pueden inscribirse. Apúntese por ahí. Señoras y señores, estamos listos. Tres, tres, dos, uno, nos fuimos. ¡Diez segundos! Saca Finito. Saca Finito de frente. De frente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Edgar, gracias por haber estado con nosotros. Esto de Puerto Rico gana. Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Puerto Rico gana, dinero. Puerto Rico gana, dinero. Puerto Rico gana, todo el mundo de pie. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Y siempre, 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 siempre. ¡Señoras y señores, Puerto Rico gana! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchos previos! ¡Debería!